¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, ¿cuándo te vamos a ver hacer teatro musical? Fíjate que es algo que tiene ya un rato, creo que mi última comedia musical que hice fue en 2014, Peter Pan donde hice Capitán Garfio, en Lolita Cortés era Peter Pan, yo hacía Capitán Garfio, y bueno, esa fue la última comedia musical conocesa que hice, y me muero de ganas de hacer teatro musical, teatro en general, entonces bueno, ya llegará un buen, ojalá que llegue un buen proyecto, y sobre todo tiempo, porque ahorita como estaba, ahorita como estoy viendo el panorama de la agenda para el próximo año, ya dos películas, dos series, mi programa, entonces está bastante full, pero yo tengo fe que se abra un espacio y que salga un buen proyecto para hacer. ¿Cuántas semanas estás haciendo? La familia además, dos meses ya, dos meses este... Lo único que te puedo decir es que faltan dos meses, yo creo que primera semana de noviembre, última semana de octubre estarán naciendo. Yo me gustaría preguntarte, evidentemente por toda esa información que salió de la demanda que se estaba haciendo. Sí, no, 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 es que yo siempre les digo, no hagan caso de todos los chismes que se dicen, sabemos que a veces en algunos medios se exageran o dicen alguna información sin ningún fundamento, lo único que te puedo decir es que es un tema que se está arreglando, que los abogados lo están arreglando, sí, ya vi que ya me hacían viviendo bajo de un puente, que casi casi ya me habían quitado mi casa, ya estaba viendo a ver si me iba a la casa del actor, a vivir, pero no. Es el que se estaba haciendo mi consuelo. Exacto. Alguien que me dejara vivir, aunque sea en el cuarto ahí de azotea o algo. No, 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 para nada. Los abogados están arreglándolo y esperemos que se arregle. Sí, es un tema que llevamos desde 2016, pero bueno, ahí está. Es la primera vez que estoy yo involucrado en un tema de demanda, nunca en 30 años de trayectoria que tengo de trabajar. Jamás había tenido un problema legal con ninguna de la gente que trabaja conmigo, pero bueno, pues así pasa y son temas que hay que atender. Esto se ha alargado más de la cuenta, pero esperemos que todo se arregle bien. ¿Y cuántos van, digamos, en tu propuesta? Seguimos, seguimos, o sea, obviamente va para largo. Va para largo porque yo, obviamente, soy una persona que no voy a dar menos a la gente, pero tampoco les voy a dar más de lo que les corresponde. Entonces, algo justo, ¿no? Entonces también, bueno, estamos trabajando en eso. ¿Y la llamación de pronto como la toma? Porque el que sin duda no sale porque... Mira, ya estamos curtidos en esto. No en este tipo de temas de demanda porque es la primera vez, pero, pues mira, son cosas, de repente hay que sortear este tipo de problemas, pero yo espero salir bien librado, sobre todo porque estamos haciendo las cosas correctamente. A ver, si bien dices que son 30 años de carrera, pero ¿cómo hacerle para no sobrepasar la línea de la amistad a lo laboral, para que no pasen este tipo de cosas? Mira, desgraciadamente a veces confías en la gente, a veces de repente no te esperas que la gente que les diste tantos años de trabajo, que les diste tanto, de repente te den la espalda de esa manera y además te inventen cosas porque además eso, pero todo hay un fin, pues el fin es económico y luego la gente piensa que uno es millonario y ese es el problema, ¿no? O los mal asesoran, oye, tiene mucho dinero, vamos a inventarle todo, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy tranquilo, la verdad. ¿Puedes hablar con Eugenio por la pérdida de Fiona? Fíjate que no, no he tenido chance, hace poco me escribió, me mandó un mensaje muy lindo, la verdad, Eugenio, y no, afortunadamente sé que está mejor, pero sí fue, yo algún día me invitó a su casa, algún día fui y la conocí ahí y vi el amor que le tiene y además, bueno, en redes sociales todos veíamos el amor que le tenía a Fiona y bueno, pues... totalmente, totalmente, entonces... ¿Cómo? Básicamente vemos bien, 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 ahí vamos, bien comida, bien todo, ahí vamos, ahí vamos, ahorita voy a empezar un proyecto donde me dijeron que tengo que estar panzón y gordito, les dije, contraten a otro, no. No, bueno, no te veo, o sea, no te veo panzón. No, pero, no, 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 entonces... Se te metió el gordito. Exacto. ¿Cómo? Se supone que, no sé, como unos 10 kilitos se supone, pero igual inflamos la panza para que sea más fácil. Sí, sí, la verdad, por ejemplo, para Infelices para Siempre con Consuelo, también eché pancita chelera, pero mira, yo subo rápido y bajo rápido. Bueno, si mandamos de mi parte, ¿cómo recordar a Juan Gabriel? Bueno, yo soy, siempre seré un gran fan, yo como tantos millones de latinos mexicanos, me tocó solamente una vez verlo en vivo. Estábamos en Tijuana, en un palenque, y fue lo más hermoso. Qué bueno que me tocó verlo, aunque sea una vez en mi vivo. Muchas gracias. Gracias, Adrián.